Saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de la experiencia Dark Souls. En esta secuencia vamos a abordar el Demonio Príncipe y bueno, vamos a hacerlo de manera solitaria. Esta vez con el build de Bilheim, que es un build encantado a inteligencia y a fe, con 40 puntos cada stat. Y bueno, vitalidad y también un poco de... creo que es el vigor para subir la vida. Bueno, este es el primer jefe del DLC de la Ciudad Anillada. Cabe decir que la primera secuencia es contra estas dos morfologías, el Demonio Adolorido y el Demonio de las Profundidades. Cabe decir que cada demonio tiene ciertas diferencias, uno es como más rojito y el otro es como más naranja. Y particularmente al más naranjita, bueno, al más como rojito. A ese le falta un pedazo de oreja, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, al que le falta el pedazo de oreja, este... Es particularmente el demonio más complicado de los dos. En cierto sentido, ¿no? Tiene más patrones, es un poco más hábil. Y pues bueno, dependiendo de a qué demonio matemos primero, vamos a pelear diferentes secuencias. Lo que menciono acerca de que ese demonio se vuelve más activo en su combate, pues es en la segunda fase, después de derrotar a estos dos demonios. Como menciono, si derrotamos primeramente al demonio encendido en estos momentos, ese demonio... Perecerá y va a tomar la forma del príncipe demonio, el segundo demonio que vamos a matar. En este caso es como vamos a hacerlo. La forma del príncipe demonio que va a adquirir el demonio de las profundidades. Es una versión un poco más resistente al daño, tiene más vitalidad y pues es la versión que no hemos derrotado en vídeos anteriores, ¿no? Cabe decir que la particular diferencia es que lanza un rayo super poderoso y pues bueno, y es únicamente lo que hace diferente, ¿no? No tiene el patrón tan caótico y es lo que hace. En cuanto a recomendaciones para el combate, pues yo quisiera mencionar lo de siempre, ¿no? Esta habilidad en los golpes que lanzamos, un espadón suele hacer el trabajo bastante bien. Y como menciono, hay hasta oportunidades para críticos, ¿no? Cuando le damos una buena cantidad de golpes al demonio, que de hecho eso es lo que nos va a ayudar bastante en este combate, ¿no? Un arma contundente que haga que el demonio príncipe ahora, pues detenga sus animaciones para entrar en estado crítico y poder asestarle el daño, ¿no? Con este critical hit. Cabe decir que con armas más ligeras no tiende a ser tan sencillo hacerlo del stagger, entonces, pues sí recomiendo un arma contundente. Algo también que recomiendo, pues es obviamente la lágrima de negación, que esto nos ayuda para tener un punto más de vida. Y pues que particularmente si no ocupáramos esa... Ahí está el ataque, miren. Ahí está el ataque especial de este demonio. Como mencionábamos, si no ocupaba yo de esos 40 puntos de fe que tengo, pues más bien como que sería un desperdicio, ¿no? Pues este milagro requiere técnicamente 30, entonces es una buena opción de milagro. Creo que tenemos también un poquito de aprendizaje para poder tener esas 3 ranuras, que son bastante útiles particularmente, ¿no? Una vez que nos decantamos ya por este build, ocupar estas ranuras, ¿no? Igualmente podemos ocuparlas con algunas magias, pero será cuestión de verlo posteriormente. Ahorita de momento encuentro muy cómodo el build de curación y negación, con... Se llama cura de Elfri. El armadurito de Blinheim va bastante bien. Como menciono, al nivel 120, entonces está bastante bueno para el PvP. Aquí está otro stagner, una oportunidad perfecta para hacerle el ataque crítico. Y pues bueno, como mencioné, es técnicamente lo que nos va a dar el combate como victorioso. Esta manipulación del espadón y pues darle los staggers y pausar las animaciones de ataque de este demonio. Y como menciono, no tiene muchas animaciones, tiene nada más este combo, que es el combo completo. Tiene ese stagger fabuloso que obviamente nos hace felices, ¿no? Para poder reducirlo tan rápido, que este demonio particularmente tiene mucha vitalidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado con el ritmo de la pelea. Hay que tratar de llevarlo lo más tranquilo posible, si no tenemos la posibilidad de aguantar muchos de sus golpes, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que vigilar. Aquí va el ataque especial de vuelta. Como podemos observar, lo esquivamos domíticamente. Vamos preparando el super stagger, a ver si funciona. Y ahí está nuestro stagger. Y pues bueno, ya el combate ya es límicamente iniquitado. Bueno, yo soy Arturo Castillo, Starbellion. Mr. Dark Souls en YouTube. Y pues suscríbanse, dejen sus likes, sus comentarios también. Si quieren ver por ahí otras secuencias, ahí tenemos los puntajes, los daños y todo. Y pues bueno, recuerden que también tenemos Facebook, Dark Souls The Ashen Ones. Para que vayan y pongan ahí sus cuestiones, sus fanarts, sus videos también quizás. Y pues se enteren también cuando suba Mr. Dark Souls en contenido a ese grupillo, ¿no? Y bueno, yo sin más me despido. Arturo, out. Out. Córtala, Furcio. Furcio, córtala. Bye.